Como Universidad de La Serena, nos hemos posicionado como una institución que genera conocimientos pertinentes al territorio y de calidad, y donde la Dirección de Investigación y Desarrollo juega un papel importante. Hemos mantenido un sostenido incremento en nuestra productividad científica. Nuestra Dirección de Investigación y Desarrollo, DIDULS, se encarga del apoyo, promoción, seguimiento y coordinación de las actividades de investigación y desarrollo realizadas por nuestras unidades académicas. Levanta información de las acciones y resultados. Además, supervisa la coherencia de estas con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Esto es muy importante. Es la unidad operativa de las políticas de investigación y desarrollo. Administra los instrumentos y mecanismos destinados a promover y apoyar el avance de la investigación en la institución. La DIDULS está comprometida en compartir conocimientos que mejoran la calidad de vida. Conoce más sobre la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado en nuestra página web www.bipuls.userena.cl Ciencias y Cuidado. Ciencias y Cuidado, DIDULS, en la descripción de las